La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, se refirió al paro nacional docente de Cetera de este jueves y cómo esto afectó a la educación de los santafesinos. A mí me genera mucha tristeza, yo creo que los chicos no merecen esto, los chicos tienen que estar adentro del aula, tienen que estar aprendiendo. La verdad que veníamos desde el jueves sin clases por el feriado largo y es una injusticia muy grande hoy encontrarnos con un paro que es sorpresivo y que solo persigue los intereses de Varadel. Porque lo cierto es que este paro tiene un solo fin que es hacer más fuerte a un sindicalista como Varadel, donde Santa Fe parece querer acompañarlo y nuevamente poner una disparidad entre el chico que va a una escuela pública y el chico que va a una escuela de gestión privada. Un paro que no tiene sentido, que no tiene razón y que además fue sorpresivo para la provincia. En el medio de una discusión que estábamos dando y que nosotros queremos seguir poniendo sobre la mesa para mejorar condiciones. Había un planteo también entre tantos que han establecido que es lo relacionado al FONID. ¿Esto es válido? ¿Cómo lo considera? Uno tiene que dar mil reclamos y las razones pueden ser siempre válidas. Lo que vos no podés hacer es afectar a que un chico no tenga la posibilidad de estar adentro de un aula aprendiendo. En tanto, también habló sobre la convocatoria a la paritaria docente, reunión que tendrá lugar el próximo lunes a las 10 en la sede del Ministerio de Trabajo. Que prime la responsabilidad y la principal idea de que un chico tiene que estar en el aula. Todos tenemos que ser responsables acá, pero todos estamos tratando de decirles a los gremios que estamos poniendo lo mejor de nosotros. La provincia no puede a veces hacer la oferta que se espera. A mí me encantaría porque, ¿cómo voy a discutir que alguien pueda ganar más? El tema es con qué recursos la provincia lo puede hacer. Digo, si todos los días estamos enfrentando situaciones que son de recortes, que estamos saliendo para adelante, si vemos lo que nos pasa esta semana, digo, a mí me llena de orgullo decir que soy de la provincia de Santa Fe, donde producimos repelentes cuando otras provincias no saben cómo hacerle frente. Que vamos a producir antibióticos cuando otras provincias no saben. Que estamos dando una pelea en la seguridad muy dura y que lleva muchos recursos. Ahora, ¿qué significa la propuesta que tienen algunos gremios docentes? Que les entreguemos la llave del gobierno y que solo seamos pagadores de sueldo en la provincia de Santa Fe y no podamos arreglar una ruta, no podamos arreglar una escuela o no podamos enfrentar a la seguridad. Yo digo, a eso no vinimos con el gobernador, nosotros vinimos realmente a cambiar las cosas.